Sura, BlackRock, presentan Marketview. ¿Qué esperas de lo que queda del año 2013 en cuanto a mercados bursátiles? Si hemos observado lo que ha ocurrido durante el año 2013, nos llama bastante la atención la divergencia que han tomado los mercados bursátiles en economías desarrolladas, que han tenido un desempeño bastante positivo, principalmente Estados Unidos y Japón, versus el deterioro de los mercados emergentes, liderados por la caída de mercados como China y Brasil. La gran pregunta que nos hacemos como inversionistas en BlackRock es si esa divergencia se va a mantener en lo que queda del año. ¿Cuáles son las señales que nos permiten tratar de entender este fenómeno? En el caso de mercados desarrollados, el gran foco de atención está puesto en las próximas acciones de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, si va a actuar pronto en empezar a retirar el estímulo monetario que hemos visto durante todo este tiempo, o si va a esperar que la economía americana tenga una mayor tracción antes de actuar. En el caso de mercados emergentes, la vista está puesta particularmente sobre el impacto que este aumento de tasa en Estados Unidos pueda tener sobre los flujos hacia mercados emergentes, pero también y probablemente con mayor énfasis en la evolución de la economía china, que no solamente se había empezado a desacelerar a fines del año 2012, sino que recientemente está mostrando algunas señales de falta de liquidez en su mercado interbancario. Este tipo de preguntas son las que queremos presentarles a ustedes en este Market View que dejamos hasta aquí por hoy. Gracias.